Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 8 de octubre de 2020 y estas son las noticias. Tomás Alonso García Cerón, candidato del partido Nueva Alianza Hidalgo a la presidencia municipal de San Agustín Tlaciaca, falleció la noche del miércoles por complicaciones derivadas de COVID-19. A través de un video difundido en la página oficial de Facebook del Instituto Político Estatal, el dirigente en la entidad Juan José Luna Mejía confirmó el fallecimiento de la aspirante turquesa ocurrido ayer alrededor de las 22 horas, de quien el 8 de septiembre pasado se informó, también mediante un clip, que su estado de salud era delicado debido a que contrajo el virus SARS-CoV-2. En Hidalgo se han confirmado 2.204 contagios de COVID-19 durante el mes en que se han desarrollado las campañas proselitistas como parte del proceso electoral para renovar a las autoridades de los 84 municipios. Esto, de acuerdo con un recuento realizado por criterio, con base en el informe técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo, el cual indica que 372 personas han perdido la vida debido al virus SARS-CoV-2, del 5 de septiembre al mismo día de este mes. Durante los cuatro años que estuvo al frente de la Alcaldía de Huejutla, el exalcalde Raúl Vadillo Ramírez omitió revelar parte de su patrimonio. Aprovechando que la ley le permitió dejar sus declaraciones patrimoniales como reservadas, del año 2016 al 2020, el exfuncionario municipal exceptuó mencionar su participación como accionista de la empresa Construcciones y Arrendamientos Vadillo S.A.D.C.B. De igual manera, excluyó hacer pública la posesión de nueve vehículos y 15 propiedades inmobiliarias. Ayer, 57 personas fueron diagnosticadas con COVID-19, enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, mientras que nueve personas perdieron la vida por alguna complicación relacionada con dicho patógeno en la entidad. Con esto, el acumulado de positivos del padecimiento respiratorio llegó a 12.813, en tanto que el número total de fallecimientos alcanzó los 2.044, de acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud de Hidalgo. La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la iniciativa turnada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Omar Fayad Meneses, con la que se brindará seguridad social a 1.200 trabajadores de universidades públicas estatales. No obstante, el dictamen deberá pasar al pleno para su votación final. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente día. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.